hola a todos chavales aquí perilla 12 y estamos en un nuevo gameplay de modern warfare 3 y bueno y este vídeo pues lo he hecho porque claro la otra partida como ya habéis visto no no me saqué como es la moda por así decirlo que bueno para mí para mí era una gran una gran partida y dije que para mí pues era una moda pero pero claro te quedas con con esto de no sé para mí es una moda pero pero no he sacado la mano pues pues nada pues aquí está el gameplay con la moda ahora sí con la moda y además no no jugué táctico como la otra vez estaba a saco total vamos ni mucho menos dije de pensar sacarme la moda no porque como ya veis llevo el sacha de ayuda y estaba jugando de casi hondeos con frank y bueno y no tenía ni caldoñero y nada así que ya más para ante ver al c4 ya veis que para nada pensé en sacarme la moda y más para ante ya veréis como además me quedo sin bala y tengo que esperar a que más a que frank se deje matar y eso para coger las balas porque es que es imposible con con prestidigitación no por así porque sin caldoñero claro me quedo sin bala y ya no me sacamos y la verdad aquí tenéis el gameplay que ya me habéis dicho que no sé que no es una moda no sé que ha usado no ha echado tanto pues nada tranquilo que aquí está la moda enfrentamiento este sí ya va a ser la última partida de enfrentamiento porque ya me aburro y y nada espero que os guste todo el vídeo porque claro una moda enfrentamiento no digo que es que sean en nada fácil lo digo porque es nada fácil pues además como yo me la saco todavía menos ya veis los lagazos claro como yo me la saco todavía menos porque fijaros que es que no paro no paro ni un momento mirad a este que manco en la esquina es increíble también también tienes que tener suerte claro encontrarte gente un poquito manca pero vamos que no paro ni un momento solamente aquí veis porque ya me estoy quedando sin bala entonces estaba esperando que mataran o sea que mataran que frank se dejara matar tuvo que cambiarse de clase y todo porque digo a ver ya tengo una buena racha veremos a ver claro yo pensaba la moa y ahí se dejó matar y coger su bala creo que más para adelante también se dejó matar una otra vez más me parece y bueno ya llevo una gacha bastante buena falta poco para para más y atención después a este mira bueno la tendrían a la como me saco la moa porque es que le reviento la cabeza al chaval cuando me saco la moa bueno también os voy a hablar lo que no es del gameplay voy a hablar de la capturadora está claro que ya para navidad me la voy a comprar y me lo voy a comprar con con blanco 2 y y lo que voy a hacer es la primera partida que suba con la capturadora va a ser yo contra frank no me aseguro no sé que lo que vaya a ver en verle morir aquí estoy parado para esperando que le matarán también porque estoy quedando sin balas pero bueno en primera partida será yo contra frank en blanco 2 y estaremos de cachondeo y eso pero bueno ya ya lo veréis ahora mismo acabo de coger las balas de frank que se ha dejado matar otra vez y bueno ya cuando me saqué la moa digo ya está ahora si va a ser el último vídeo de enfrentamiento y bueno aquí la moa no no y no esto es lo que pasa claro esto pasa porque a ver yo como grabó los vídeos pues yo lo que hago es que también me habéis preguntado ya voy a aprovechar lo que hago es hacer la partida no que fue la lo que hago es meter el modo cine y luego la grabo entonces lo que hago que me repaso bien la partida y ahora veo los momentos oportunos y pero claro a veces pasa lo que lo que me acaba de pasar no que te confundes en el momento pero bueno el normal no pasa nada ahora voy a sacar la moa estoy estoy casi y aquí creo que es aquí mira atención les reviento la cabeza todas y ahí la moa a tiro y ahora cae solamente mato a uno pero da igual la verdad que menos mal no se fueron de la partida porque yo mismo veo que me pega una paliza de pino así de claro me piro pero pero bueno fueron justo la verdad prefiero ser malo que que me peguen una paliza y no irme ha sido ha sido buena gente aquí bueno aquí veis la insignia que lleva fran se va puta ya lo han dicho estaba de cachondeo y no pretendía sacarme la moa pero bueno ahora lo que juego es todo a magnum lo que ya me daba igual morir voy todo el todo el camino más y bueno os voy a dejar también os aseguro que ya habréis visto en la descripción con cualquier etiqueta el vídeo de la otra supuesta magnum no de la perdón la moa y que también también fue muy buena la partida y ya lo que hago aquí bueno ya la venta partida toda magnum y no me matan ya lo digo no me matan ni una vez quedó 33 creo muy buena partida y buenísima partida yo creo que es muy difícil sacar de una partida como ésta con la moa y todo y ahora después todo a magnum y que no te maten y encima moviéndote todo el rato como yo me estoy moviendo ya veis que no paro en el momento solamente solamente esperando que le mataran a frano para coger la bala y ya está no paro ni un momento estas son las partidas que a mí me gusta siempre a saco total atención a este no le mato pero tranquilo ya te mato no le mataba sabes aquí cambié de arma y estaba buscando la mano pero vale da igual que maldad mira aquí puta lleva puta puerto bueno creo que ya va a acabar el gameplay no se pira ya se pira de la partida vez es normal ya se esperaba y nada espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribirse si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo adiós pues bueno o Gracias por ver el video.